Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes. Buen viernes, qué rico horario, se acaba la semana, eh, tenemos mucho fútbol, hay selección, hay final de Copa Chile, hay pedazo de invitado, hay tremendo co-conductor, que ya tengo el gusto de presentarle a todo el mundo a Nicolás Márquez, tenemos a a a Nicolás Bornós, ahí que ustedes lo están viendo en pantalla, eh, voy a partir primero dándole y y por perdóname, Mico, que me voy a tomar esta licencia, pero tengo que partir por presentar a mi compañero Nicolás Márquez, eh, que hoy día está debutando en la conducción del After Encanche, Nicolás, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Patricio, hola. Hola a todos los a todas las personas que nos están siguiendo por las distintas redes de Encancha, muy, estoy muy contento de estar acá en esta en esta conversación, en este panel, y más con con el tremendo invitado que que tenemos el día de hoy. Así es, así es, y ustedes ya lo están viendo en pantalla, con su camiseta Colo Colo puesta, listo, esperando la final de mañana, después de mucho tiempo, Colo Colo eh, tiene ahí la la gran posibilidad de volver a levantar una copa, eh, un club que está acostumbrado a levantar eh, títulos, y nuevamente tiene la posibilidad de ganar una copa a Chile, así que saludamos siempre ámbulo más a Mico Albornoz. Mico, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, todo bien, gracias, estoy aquí enfocado para mañana, descansando, tomando mucha agua, así que todo muy bien, gracias. Oiga, Mico, sé que sé que la familia lo lo vino a ver, está bien acompañado para eso hoy día. Sí, tengo mi familia acá, mi señora, mi hija, eh, así que están siempre conmigo, siempre apoyando, eh, sí. Bien, perfecto, perfecto. Y Mico, para 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 comenzar esta conversación, bueno, te vemos ya la concentración de Colo Colo hace hace unos minutos, hace muy poco rato, salió la lista de citados, aparece tu nombre, eh, cuéntanos, ¿Cómo cómo te sientes? ¿Cuál es el ambiente de del plantel previo a esta final ante Everton por la Copa Chile? Eh, me siento muy bien, me siento muy preparado, como todos mis compañeros, me siento un ambiente muy bueno, como siempre, desde que llegué aquí en este equipo, tenemos un camarín maravilloso, tenemos, somos compañeros, casi cerca, amigos a todos, o sea, somos muy buenos amigos todos, y, eh, no, el ambiente siempre está bien, así que somos muy concentrados, y encuentro el equipo bien. Oye, Mico, eh, bueno, me imagino que tiene que haber una, una, una sensación doble de ansiedad, porque el año pasado este plantel, eh, o una buena parte del plantel, eh, estuvo peleando el descenso, estuvo muy cerca, y curiosamente mañana, en el, en el mismo estadio, donde, donde, por ahí algunos le dicen la tierra santa, a Talca, eh, se puede dar la posibilidad de un título, Mico, eh, en lo personal, para ti, eh, ¿qué significaría poder ganar un primer título con, con la camiseta de Colo-Colo? Eh, significa mucho para mí, eh, era uno de las, mi, mi meta, cuando llegué a Chile, a ganar la copa y, y la liga, pero, primero vamos a enfocar para ganar mañana, y levantar la copa, esa era, esa es una meta que tengo yo, y voy a hacer todo posible para levantar la copa, y, para que la gente, Colo-Colino, Colo-Colinas, que lo merecen, a tener, desde el, el año pasado, como sufrieron, y queremos dar, dar la alegría para la gente de Colo-Colino, Colo-Colinas, y, sí, eso no va. Mico, bueno, tú lo dices, eh, la gente de Colo-Colo sufrió mucho el año pasado, el plantel pasó por momentos muy difíciles, peleando el descenso por primera vez en su historia, eh, ¿cómo fue encontrarse con ese camarín que venía, quizás agotado, golpeado un poco por, por todo lo que vivió en la, la temporada anterior? O sea, yo no sé, yo no estuve ahí el año pasado, pero yo encuentro, cuando, desde que yo llegué, el camarín estaba maravilloso, y me hicieron bienvenido, y sentía uno del, del grupo, directa, directamente, y, y, y hemos crecido cada día, como personas, y como jugadores, todos, y empujamos, todos empujan, a todos, para ser mejor, mejor personas, y mejor jugadores, así que, yo encuentro nuestro grupo muy bueno, muy bien. Nico, bueno, este, este programa que se llama El After en Cancha, eh, la gente lo puede ver en, en, en Facebook, eh, lo están viendo en Instagram, y te digo que en Instagram, eh, se, se, se le volvieron locos, eh, está toda la gente saludándote, mandando, mandando saludos, eh, pide que tú también los saludes, así que, un saludo ahí para, para todos los hinchas de Colo Colo que te están viendo, porque claramente a nosotros no nos ven, te ven a ti, tú eres el personaje acá, nosotros somos simples facilitadores de, de, de tu palabra a los hinchas. Eh, bueno, y este programa es un programa que, si bien, obviamente, habla de fútbol, también, nos gusta conocer a, a los personajes, a los, a los, a los futbolistas, en este caso, que hemos entrevistado, y lo primero que te quiero decir, Nico, tu español ya está extraordinario, ¿ah? Ya, pa' qué, pa' qué te voy a preguntar si te aprendiste gratuito, porque debiste haber aprendido harto ya. Sí, he aprendido harto, eh, porque, o sea, cuando yo jugué en Alemania, tenía que hablar cuatro idiomas, hablaba inglés, alemán, sueco, y español, y por eso no podría enfocar en solo uno idioma, y ahora cuando estoy aquí en Chile, puedo enfocar solo en hablar español, y yo creo que por eso me ha ayudado mucho, y en poco tiempo he mejorado mi español mucho, mucho mejor, y es una de mis metas también, que en diciembre quiero hablar influido, y sin problema, y, no, está bien, intento hablar con mis compañeros, y con todo aquí la gente, así que, no, como me gusta, me gusta hablar español, y quiero aprender mejor. Y al principio, cuando, disculpa, cuando recién llegaste a Colo-Colo, ¿cómo era la comunicación con tus compañeros? Porque, claro, hoy día ya te escuchamos mucho más fluido, que hablas muy bien español, pero quizá al principio te costaba un poco más. Sí, me costó un poco en el inicio, porque hacía mucho tiempo que no hablaba español, pero yo creo que tengo aquí atrás, siempre entendía lo que dije, pero ahora cuando hablo más cada día con mis compañeros, está mejorando. El inicio me costó un poco, sí, verdad, pero ahora está mucho mejor, ahora puedo comunicar con mis compañeros. Oye, Mico, y además el chileno, disculpa de nuevo, para seguir conmigo, el chileno, además, es como un idioma distinto, o sea, no es distinto al español, pero el chileno habla diferente a todo el español que se habla en el resto del mundo, porque tiene su chilenismo, tiene su modismo, ¿te ha gustado aprender eso? ¿Agarrarle el hilo, como se dice? No, yo creo que yo voy a hablar como chileno, porque es el idioma que, el idioma ha dicho, es el dialecto que yo siempre escucho acá, así que, como cortan las palabras, y yo creo que yo hablo más así, como mis compañeros, es el español que yo voy a aprender, el chileno, el chileno. El chileno, oye, oye, y a propósito, ¿cuál es el chilenismo, el chilenismo que más te gusta? ¿Qué más ocupa ahí? ¿Qué más ocupa el hueón, creo? ¿A hueonado? Todos, todos son hueones. Todos son hueones. Estamos bien. Oye, Mico, bueno, conociendo un poquito también, y vamos a ir hablando de fútbol, vamos a ir hablando de todo, te quiero preguntar por cuál ha sido el secreto de este Colo Colo, porque nosotros siempre lo debatimos ahí en la sala de reacción, y decimos, bueno, Colo Colo hace siete meses estaba a punto de irse al descenso, y hoy está jugando la final de Copa Chile, y por otro lado, puntero en el torneo nacional, y siendo, a mí mismo a ver las cosas, lindemente, el equipo que mejor juega en el país. ¿Qué cambió? Yo sé que tú no estuviste el año pasado, pero ¿qué te dicen tus compañeros, el mismo técnico? Porque también Gustavo tuvo la misión de salvar al equipo, y ahora tenerlo en el lugar en el que está. Entonces, ¿cuál es el secreto para este Colo Colo 2021 tan exitoso? O sea, yo no puedo hablar del año pasado, porque no sé cómo estaba, pero yo puedo hablar de este año, y lo que veo yo, mi jugador, mi compañero, yo sé que, o sea, yo encuentro a mi jugador con mucha calidad, hay mucha calidad en este equipo, y con muchas ganas de ser mejores, somos un, tenemos un plantel joven, y también tenemos jugadores de experiencia, así, hay una mezcla muy buena, y también todo ayuda para mejorar cada día, como persona y como jugador, y todos están apoyando cada uno, y no importa quién juega, porque todo sabe que todo puede jugar, todo está preparado, todo entrena para jugar, y entonces tenemos un plantel muy bueno, y todos saben que lo que tienen que, o sea, las instrucciones también para cómo vamos a jugar, son muy claros, y todos saben qué vamos a hacer cuando entramos en la cancha, entonces hemos trabajado desde el primer día que llegué acá en Colo Colo, y por eso creo que hemos crecido muchos como personas y jugadores. Y en esa parte, Mico, bueno, al principio sufriste un poco con las lesiones, te costó debutar, empezaste a jugar en la fecha 4 contra Everton, después entraste en un superclásico contra la U, ¿cómo te has sentido tú dentro de la cancha, cómo evaluas tu rendimiento, tu proceso en Colo Colo en estos pocos meses que llevas en el club? Sí, lamentablemente hay cosas que pueden pasar como futbolista, yo con suerte he tenido pocas lesiones en mi carrera, pero yo sabía que, o sea, todos los jugadores saben que eso es una cosa que puede pasar, y eso pasó a mí, que he tenido un par de lesiones, y eso me costó volver al 100, pero ahora me siento muy bien preparado, he jugado tres partidos en poco tiempo ahora, y me siento muy bien físicamente, me siento muy bien, y cada partido, cada minuto que sumo, voy a mejorar y volver a mi nivel, y así que creo que cada día estoy mejorando como jugador para volver a mi nivel. Y en esa competencia, Mico, compite en el puesto con Gabriel Suazo, que no es menor, es el capitán de este Colo Colo rejuvenecido, de este Colo Colo renacido, después de la temporada que vivió el torneo anterior, ¿cómo ha sido esa competencia con Gabriel Suazo, que también ha sido uno de los puntos altos en este Colo Colo? No, como todos los puestos, hay una competencia sana, tenemos un tremendo equipo, con muchos jugadores, y así que no, es una competencia sana, y eso, ¿no? Sí. Mico, quiero ir saludando a la gente, por eso me ven de repente mirando para el lado, no es que estés concentrado, estoy mirando los saludos que llegan. Estoy hablando de la hincha que está afuera, que está cantando, y tiene la, no, me, soy feliz. ¿Hay banderazos? Es increíble cómo, sí, la gente aquí, escucha a la gente afuera, que están atuando a nosotros. ¿Por qué no nos muestra, Mico, cómo está la cosa? ¿Por qué no nos muestra cómo está? ¿Se puede ver o no? Sí. A ver, en exclusiva, Mico nos muestran mostrando el público de Colo Colo en la previa E, la final. Mira, 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 ahí se ve, sí. Ahí se ve, se alcanza de esto. Mucha gente, mucha gente. ¿Algo? Oh, qué lindo. Qué lindo. Hermoso. ¿Qué te parece, Mico? No, es increíble. Desde que salimos del bus, o sea, del Monumental, está la gente ahí apoyando y hasta acá. No, es increíble, es increíble. Hermoso. Sí. Fenomenal. Con público. Con público. Sí, se debe vivir distinto. Jugaste los primeros partidos sin público por la pandemia y estos partidos que ya ha habido público, sobre todo también en el Estadio Monumental, siendo local. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo se siente el hincha de Colo Colo con los jugadores? No, hermoso. Increíble. Ojalá que todos sigan cuidando, así que ojalá que pronto tenemos un estadio lleno, porque se motiva más a tener la gente ahí apoyando a nosotros. Sin duda, sin duda. Oye, bueno, yo decía que hay mucha gente saludando y me llama la atención, y aquí te voy a llevar a otro tema, voy a salir un poquito a Colo-Colo. No sé cómo se llama, pero se pone acá Nene, y es guión bajo ne punto, bueno, da lo mismo, pero dice, hace falta Gustavo Quintero en la selección. Me imagino que ayer viste el partido del Chile con Brasil. Te quiero partir preguntando, pero yo le decía a los muchachos, estoy con una calentura que todavía no me la puedo sacar, porque ayer era para ganarlo tranquilo y no se pudo. ¿Cómo lo viste tú el equipo, a tus compañeros? Y me imagino que con ganas también en algún momento de retomar una nominación. Sí, yo cuando vi el partido ayer tenía mucha ganas de volver a la selección. Cómo jugaba la selección era increíble. El resultado era el único malo que hicieron ayer, pero lo merecía mucho más que perder ese partido, porque Chile jugó muy, muy bien y faltaba el gol nomás y lamentablemente es así. El fútbol a veces no es justo. El equipo que juega mejor no siempre gana, pero si siguen así los dos partidos ahora, vamos a ganar los dos partidos, creo que yo, porque Chile fue protagonista en ese partido y crearon muchos chances y ocasiones de gol, así que vamos a ganar los dos partidos y los que vienen ahora se siguen así. Oye, Mico, ¿y fue penal o no fue penal la vida, según tú? Sí, yo encuentro penal, sí, era penal. Para mí era penal. Somos dos. Me volví a calentar, todavía estoy enojo. Mico, bueno, dijiste, tienes plena confianza que Chile va a ganar estos dos partidos que vienen, imagino también piensas que Chile va a clasificar a Qatar y en ese mundial, bueno, tu intención es volver a estar en la selección, pero también hay un compañero tuyo que ayer jugó, debutó oficialmente. ¿Qué te pareció lo que hizo Iván Morales en el partido de la selección? Lo hizo muy bien, hizo muy buen trabajo, como todo Chile, hizo su trabajo bien y casi hizo un gol, lamentablemente era outside de Mena, pero él estaba ahí, se nota que él tiene el hambre para hacer los goles como ayuda a nosotros, siempre ahí donde cae la pelota y él está en un momento muy bueno, se merece estar ahí en selección y se merece jugar también y hizo un muy buen partido ayer, muy bueno. Mico, también quería preguntarte, bueno, tú naciste en Suecia, jugaste en selecciones menores en Suecia, pero después en la adulta te decidiste jugar por Chile y acá en Chile se vio un episodio bastante raro, bastante particular con la nominación de Robby Robinson, que finalmente decidió no ser parte de este proceso y tocando ese tema te quería llevar a tu inclusión a La Roja, cuando tú llegaste, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te adaptaste a La Roja en tus primeros partidos? Cuando llegué a Chile, mi sueño era jugar por Chile, eso por eso elegí a jugar por Chile y me recibieron muy bien, yo tampoco no hablaba nada español y era difícil comunicar con la gente, pero me ayudaba mucho y hicieron mucha broma y todo eso para sentirme, para sentir uno de ellos y eso me ayudó mucho y no, yo me acuerdo mi primer convocatoria muy bien, o sea, yo sentía muy bien con mis compañeros, siempre he tenido buena relación con mis compañeros en selección y me gusta estar ahí, me gusta, y me gustaría volver también. Oye, Mico, ¿y qué te parece en lo específico el episodio de Robbie Robinson? Yo sé que tú no estás ahí adentro, pero ¿qué te pareció viéndolo desde afuera? Uno, la opinión que tenemos todos ahora en este momento es desde afuera, sin saber mucho lo que le pasó, pero el episodio te llamó la atención, ¿qué te generó? La verdad no sé mucho de lo que pasó, pero escuché algo que él se volvió, no sé, lo que pasó, pero él tendrá su, él tiene sus razones y tiene sus opiniones, así que yo no sé cómo, qué pasó de verdad, no puedo hablar de él y no puedo opinar tampoco porque él tiene sus razones. Mico, sacándote un poco de la roja ya también para ir un poco cerrando, cerrando esta conversación, sabemos que por temas de tiempo te tienes que ir pronto, pero para preguntarte sobre tu relación con el fútbol chileno, tú antes de llegar a Chile seguías el fútbol chileno, veías partidos de la Liga Nacional y preguntarte también si antes de llegar a Colo-Colo tuviste la oportunidad de venir antes a algún equipo del fútbol nacional. La verdad no he seguido influido porque son muchas diferencias de las horas, son como seis horas de diferencia, entonces no no podría ver los partidos y no conocía mucho, pero algunas veces sí, cuando tenía la oportunidad. ¿Cuál era la segunda pregunta? Si antes de llegar a Colo-Colo tuviste alguna oportunidad, alguna oferta de llegar antes al fútbol chileno? No sé por qué es el tema que manda mi representante, porque yo siempre concentrado en ser lo mejor en qué club yo estoy y no quiero escuchar la cosa que lo interesa, lo otro en cuenta. Yo siempre respeto mi club donde está, en ese tiempo estaba en Alemania y está concentrado en hacer mi cosa allá, mi juego para ayudar a mi equipo, entonces de verdad no sé si había otra opción antes a llegar a Chile. Nico, bueno, me sumo a las palabras de Nico que, Nico, Nico, me confundo. Es muy parecido. Nos parecemos también, sí. Físicamente usted de Nicolás Marquez no se parece nada a Nicolás. No tiene bordón. Oiga, Nicolás, yo quiero terminar, te quiero invitar a una sección que todavía no tiene nombre, el conductor anterior que lo tuvimos que despedir porque no encontró nombre, no hubo forma, Nicolás Marquez tampoco me ofrece alternativas, así que yo te voy a hacer preguntas muy cortas a respuestas muy cortas, así que aquí no te voy a complicar mucho con el español. Si yo te voy a decir un concepto y tú me respondes, ¿qué significa para ti? Selección chilena. Alegría. Comida favorita chilena. Chorrasco. Chorrasco, bien. Buena lección. La Universidad de Chile. ¿Otra vez? Universidad de Chile, la U. ¿Significa algo? Nada. Pasamos. Pasamos. ¿El mejor detalle que has tenido en tu carrera? ¿El mejor técnico? ¿El mejor técnico? Jorge Sampoble. Jorge Sampoble, bien. ¿El mejor jugador del fútbol chileno? ¿El mejor jugador que tuviste en el fútbol chileno? Es difícil. Hay muchos. No puede elegir uno, pero Alexi, Arturo y Charles Aranguis. Por ahí. Bien. ¿Y qué significa para ti Suecia? El país donde nació yo y donde viven mis familias. Bien. Hay un sentimiento igual de cariño, me imagino. Obviamente. Sí. ¿El Eurocopa, por ejemplo, alentó a Suecia? Sí, por supuesto. Sí. Hay que estar ahí. Oye, y la última de mi parte, y con esto yo te dejo. Me escriben unos amigos y hay uno que me dice, oye, Mico, es de Valparaíso. O sea, la familia de Mico en Chile es de Valparaíso. Me dicen. ¿Se podrá ver alguna vez a Mico por no jugando en Wander? Es una posibilidad, ¿o no? ¿Lo hay pensado? O sea, yo estoy pensando en jugar por Colo-Colo. Estoy y respeto mi club. Y estoy enfocado a hacer todo lo mejor posible para hacer mejor para Colo-Colo. Sí. Excelente. Muy bien, me parece. Mico, te quiero dar las gracias por este tiempo. Yo sé que es complicado porque estamos a muy poco en esa final que tiene a todos los colocolinos muy ansiosos. También a los hinchas de Ayrton, que por ahí algunos apareció también, te saludó en Instagram. De buena manera. No dijeron ningún grabado. No hay ningún chilenismo. Ningún chilenismo en este caso. Así que, Mico, te damos las gracias por este tiempo. Suerte. Y esperamos también, ojalá, verte muy pronto en la selección chilena. Y mejor aún, jugando otro Mundial por la Roja. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la gente que estaba viendo este video y live. Un saludo a toda la gente que está siguiendo esta página. Vale. Saludos. Muchas gracias. Un abrazo. Fuerte mañana. Gracias. Un abrazo a ustedes. Un abrazo. Chao, chao. Oye, tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo invitado tuvimos hoy día. Nico Marquez. A ver, primero te voy a preguntar cómo te sentiste. Los nervios del debut pasaron rápido. Reemplazar a Rodrigo López. No, no es menor. No, no es menor. No es menor. Me sentí como Iván Morales en la selección. Como Iván Morales. Sí, lo entiendo totalmente. No, pero bien, bien. Cómodo, aparte, con el tremendo invitado que teníamos, no podía ser menos. Así que, bien. Conmigo, Álvaro, no se hace todo mucho más fácil. Se hace todo más bonito también, dice. Se hace todo más bonito también, por supuesto. Además, tengo... La cantidad de gente en el Instagram, señoritas que le mandan saludos. Bueno, señores también, ¿eh? Le piden saludos a Nico Alfonó. Oiga, para nosotros ir cerrando esta transmisión, mañana hay dos temitas que podemos abordar muy cortitos y que obviamente son parte del contenido de www.encancha.cl, que los invitamos a que visiten el sitio y se enteren de noticias muy... Varias, exclusivas. Hacen un trabajo bien interesante. Este fin de semana se marca por dos hechos, Nico. Primero, mañana, la final Colo-Colo de Ayrton y el domingo, para mí una final, Chile-Everton, donde nos jugamos todos. Parto preguntándote, Nico, ¿cómo crees que se va a dar la final de mañana Colo-Colo de Ayrton? Uy, yo creo que va a ser bien disputada. Si bien Ayrton viene de una racha de varios partidos, siete me parece, sin ganar entre Torneo Nacional y Copa Chile, no, deben ser menos, pero igual es una racha importante, se clasificó empatando el partido de vuelta con Coquimbo, quizás por ahí anímicamente no vienen tan bien, más allá de clasificar a la final, porque no se le están dando los resultados, y Colo-Colo, sin considerar el traspié que tuvo con Cobresal, ha sido uno de los mejores equipos del torneo, si no el mejor. Entonces, claro, en el papel se ve que Colo-Colo puede tener la ventaja, pero en una final entran otras cosas también a jugar. No es un partido de la fecha 5 del campeonato, no es un partido que dentro de todo puede ser intrascendente en una temporada. Entonces, ahí también aparecen los jugadores de jerarquía que, bueno, conversamos con uno, Mico Albornoz es uno de los jugadores de jerarquía que tiene Colo-Colo, no va a tener a Matías Saldivia, que es otro de los referentes y estandartes que tiene el cacique, y Everton tiene a jugadores de mayor edad y de mayor experiencia, tiene a Cerato, a Juan Cuevas, a Barroso, que también es un partido especial, así que por ahí Everton podría tomar un poco también la ventaja en cuanto a la experiencia, pero en cuanto al juego, creo que Colo-Colo es favorito para mañana. Oye, me comenta mucha gente de la quinta región, zona donde yo soy oriundo, que hay una efervescencia en Miña del Mar absoluta por el partido de mañana, muy parecido a lo de Colo-Colo, le hicieron una salida a los jugadores de Ayrton, que se fueron a Talca, que ya están en Talca esperando este partido, así que me imagino cómo deben estar los hinchas de Ayrton en este momento, también los de Colo-Colo, va a ser un partido, pero lindo, siempre bonito en la final. Tampoco es para menos por el lado de Ayrton, pensando que la última vez que estuvo tan cerca de un título fue en una Copa Chile contra Colo-Colo en el 2016, entonces también está esa espina, también está esa espina, y de Ayrton de volver a levantar un título que no lo hace desde el 2008, también contra Colo-Colo, pero está en el campeonato nacional. Hay historia, hay historia, hay sangre en el ojo. Aparte que, por ejemplo, para Colo-Colo, los partidos con Ayrton, el 2017 fueron, entre comillas, decidores, el primer semestre, con el gol agónico de Canchita González, que parecía ser el título para Colo-Colo, después Colo-Colo empata con Antofagasta, y pierde la opción de ser campeón, pero el semestre siguiente, se vio la misma situación, en la antepenúltima fecha, jugando contra Ayrton en Viña del Mar, y también un gol agónico de Octavio Rivero, le dio el triunfo a Colo-Colo, después Colo-Colo le gana a Curicoya, a Guachipato, y termina consagrándose campeón, en el que fue su último título hasta ahora, título de torneo nacional. Oye, y después del sábado, porque yo parto el programa de hoy día, bueno, en el after del after, yo le decía a Nico, este fin de semana hay poca acción, pero en realidad no, hay mucha acción, porque hay eliminatoria europea, Copa-Chile clasificatoria, son americanas que hace muchísimos años no se jugaban un fin de semana, y bueno, y el domingo, ahí mirá, Xelon N, dice, vamos en Foré, viste lo Instagram, están on fire. Una final, para mí, el Chile Ecuador de mañana, perdón, el domingo es una verdadera final, la roja quedó con esa sensación, lo que hablábamos con Nico, de que lo mínimo era el empate ayer, lamentablemente no se dio, seguimos fallando en el gol, creo que es el gran problema que tiene esta selección china hoy en día, pero yo te pregunto a ti, Nicolás Márquez, como un especialista, como nuestro analista principal, el que hace lo uno por uno, Nicolás Márquez, así que usted, cuénteme, ¿qué espera el partido mañana, el domingo, perdón, de la roja? Yo creo que va a ser un partido más complicado que el de Brasil, de partida por el tema histórico, o sea, Chile nunca ha ganado en Quito, ya eso te marco un presidente, te marco un presidente, si bien, claro, la estadística está para romper, si todas esas frases clecheces, es verdad, y de jugar a jugar son 11 contra 11, no sé, un ecuatoriano puede pegar una patada grosera como la que le pegaron a Messi ayer a los 5 minutos y te cambia el partido, todo puede pasar, pero en el papel también se ve que va a ser una salida compleja por lo mismo, a Chile le cuesta jugar en Quito, no solo a Chile, ayer vimos a Paraguay, que estuvo muy cerca de robarle un punto a Ecuador, y en los últimos 10 minutos le sacó una diferencia física notable a Ecuador a Paraguay, y fuiste, dos goles y los tres puntos para ellos, entonces va a ser complejo, más pensando que este es el partido entre medio del duelo con Colombia, donde seguramente Martín Lazarte pretende no tener tanto desgaste para el entre comillas equipo titular, quizás se vean varios cambios y al haber un equipo con mucha alternativa, quizás no se vea la misma dinámica que se vio ayer con Brasil, pero teniendo a Arturo Vidal, entre comillas ser trampa, es un jugador que marca demasiada diferencia contra el rival, lo que sí se puede perder a Charly Aránguiz que salió con problemas físicos ayer, y también sería una baja sensible, pero ahí es el puzzle de Martín Lazarte, claro, uno lo tiene ahí. Tenemos en uno que hubo dos bajas por suspensión, ¿no? ¿Fuera Maripán? Maripán y Pulgar, Maripán y Pulgar, que son dos jugadores titulares, bueno, sin contar las bajas también de Alexis por lesión, de Breton que no pudo venir, de Sierra Alta que no pudo venir, entonces se hace más complicado, y claro, tal como lo dices tú, Pato, es una final, no ganar mañana hace que, o sea, el domingo, perder hace que Ecuador se te escape a nueve puntos, nueve puntos, ya queda muy viejo, y Ecuador, todo hace parecer que Ecuador va a ir al Mundial, si no es tercero, va a ser segundo probablemente, porque está siendo una muy buena eliminatoria de local, salvo ese partido con Perú, que increíblemente lo perdió, un gran partido de Perú, jugando muy bien de contraataque, y yo creo que Chile tiene que apostar un poco a lo mismo con la diferencia que no tiene los jugadores veloces que tiene Perú, que tuvo Perú en ese partido como para jugar así, entonces, tiene Martín... ¿Cómo jugó bien? ¿Cómo jugó bien? ¿Cuál sería tu equipo? Uy, no, es complicado, es complicado, o sea, con Bravo en el arco, si Bravo no... Buena pregunta, porque no sé si quedar con tres atrás en Ecuador es buena alternativa considerando la velocidad de los ecuatorianos, quizás va a saquear más mano a mano que contra Brasil y con más metros por recorrer, si Chile se para como se paró ayer contra Brasil, que se paró a 30 metros del arco, 40 metros del arco de Claudio Bravo y en general no pasó mayores peligros y de hecho el gol de Brasil viene de una jugada donde la defensa estaba parada en el área, fue una desatención y también un buen movimiento de Brasil, si hay que reconocer también las virtudes del Real. Entonces, yo creo que es complejo la tarea que tiene Martín Lazarte, pero bueno, por algo él es el entrenador y nosotros no. Y estamos lejos de serlo. Oye Nico, bueno, invitamos a la gente porque el domingo vamos a estar con cobertura especial, vamos a tener ahí harta gente, a ver, me saludan, Lowkey Axel, hola, ¿cómo está ahí? Estamos mandando un saludo ahí a un señor en Instagram que pide que lo saludemos y bueno, ya estamos cerrando el programa del día de hoy. Tremendo invitado, Mico, por no, pueden leer seguramente después en cancha las declaraciones de Mico, sacamos hartas cositas en limpio ahí con el jugador de Colo-Colo y mirarlo el sábado también tenemos cobertura especial para la final de Copa Chile, el domingo en el partido estílico en Ecuador, no sé si Rodrigo López habrá viajado aquí, entonces está en Taca, porque no apareció el día, sencillamente no apareció. Así que... Mane el avión, mane el avión rumbo a Quito. Claro, y que dé explicaciones, por favor, que aparezca de alguna forma porque estamos complicados. Señores y señoras, señoritas a todos, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos visto, por compartir ahí con Mico el Gornó. Ojalá sea una linda semana, un buen fin de semana para los colocolinos, para los elbertonianos, uno va a terminar feliz, otro va a terminar triste y ojalá todos los chilenos el domingo y que ganen el fútbol. Y que el domingo todos los chilenos estemos celebrando por fin, por fin, un triunfo en este eliminatorio que nos hace falta también como país incluso. Cuando a Chile le va bien en el fútbol, despertamos un poquito más contentos el día siguiente. ¿O no, Nico? Sí, así, y se nota en la calle. Bueno, hoy día no mucho considerando que estamos en una emergencia sanitaria, pero en la normalidad de la vida, claro, cuando gana Chile se nota en la calle el otro día. Totalmente. Bueno, señores, muchas gracias, un saludo a Bigote de Ríos que también nos está mandando un saludo en Instagram. Nos vemos la próxima semana. No sé con quién, ojalá que Rodrigo López aparezca en algún momento y nos diga, nuestro productor, quién va a ser el próximo invitado. Nico, tremendo aporte, muchas gracias por estar con nosotros y seguramente Nico lo va a seguir viendo, claro. Un abrazo a Felipe Escobedo también, nuestro director, a toda la gente que le encancha y bueno, le invitamos a que siempre estén leyendo nuestro sitio y nuestras redes sociales porque información al instante, al minuto y en profundidad. Así que, un abrazo, muchas gracias, buen fin de semana. Esto fue otro After En Cancha. Buenas noches. Chau, chau. 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 Chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.